Dinos Te adoramos Porque tú eres bueno Porque tú eres grande Yeah Y yo Sean todos bienvenidos A nuestro canal de YouTube Este concierto dedicado para toda la familia Postrados En adoración Hoy levántate junto a tu familia Porque Aquel que es grande Está en los cielos Y recibe la alabanza de su pueblo Hoy clamamos a una sola voz Que solo hay uno Te adoramos Porque tú eres bueno Porque tú eres grande Yeah Yeah Si mi pueblo Si mi pueblo se humillare Y buscare Mi rostro Entonces yo escucharé Desde los cielos Hoy prepárate Para profetizar Para profetizar Que los huesos secos Hoy se levantarán Tú pediste vida Tú pediste vida Huesos secos Fluyen en mí Fluyen en mí Y vive todo aquello que esté muerto Dentro de mí Dentro de mí Profetizaré Profetizaré Que en este lugar Que en este lugar Ya moverán Tu gloria Hoy fluye Consume Y pudre el yugo Y pudre el yugo Tu gloria Anda abre tu boca Y declaralo Tú pediste vida Huesos secos Fluyen en mí Fluyen en mí Y vive todo aquello que esté muerto Dentro de mí Dentro de mí Vamos a declaralo Profetizaré Que en este lugar Se moverá Tu gloria Hoy fluye Consume Y pudre el yugo Pudre el yugo Tu gloria Hoy fluye Consume Y pudre el yugo Pudre el yugo Vamos levántate ahora Abre tu boca Comienza a profetizar Trae vida Trae vida a este lugar Trae vida a este lugar Trae vida a este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Trae vida a este lugar Trae vida a este lugar Trae vida a este lugar Vamos declaralo Hoy en tu casa Y clama Trae vida a este lugar 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 Espíritu Santo Vamos y clama Trae vida a este lugar Trae vida a este lugar Trae vida a este lugar Espíritu Santo Vamos a abrir tu boca Y comienza a alabar Vamos a abrir tu boca Y comienza a profetizar Toda enfermedad se va Tu gloria Hoy fluye Hoy sube Y pudre el yugo Pudre el yugo Tu gloria Hoy fluye Hoy sube Y pudre el yugo El gloria Ahora, 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 ahora Mientras la alabanza sube El Espíritu de Dios Comienza a mover Solo hay uno que merece Solo hay uno Estamos todos los que se están conectando Ahora Abre tu boca y dilo Solo hay uno que merece Gloria Solo hay uno que merece Solo hay uno A una sola voz Desde el norte El sur Este y oeste Solo hay uno que merece Solo hay uno Que merece Solo hay uno Que merece Jesús Jesús Solo hay uno Que merece Solo hay uno Que merece Jesús Solo hay uno Que merece Jesús Jesucristo Solo hay uno Solo hay uno Que merece Gloria Solo hay uno Que merece Gloria Solo hay uno Jesús Más fuerte Más fuerte Más fuerte Levanta tu alabanza Eso Más fuerte 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 Se abren los cielos Se escuchan un sonido celestial Venido a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar Y el Padre alegre está Al ver la novia uniciar Tu olor Se escuchan La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Vamos a declararlo Se abren los cielos Se escucha un sonido celestial Unido Unido Junto a las voces De un pueblo que te quiere adorar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se mueve libre en este lugar Y el Padre alegre está Y el Padre alegre está Al ver la novia uniciar El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Se escucha un sonido celestial El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios El Espíritu de Dios Vamos, levanta tu voz Y adórale 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 Que ángeles Se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Vamos más fuerte Y levanta tu voz Cantamos a una sola voz Santo 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 Que ángeles Se unen hoy Cantamos a una sola voz Santo Santo La tierra canta El cielo Todas gritan La tierra canta El cielo Y todos gritan Vamos todos Con las manos Ahí Levántala Adórale Libertad Bueno Esa es la palabra Jehová Vamos más fuerte Más fuerte Oh 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 Yeah Y sabes que no estamos solos Y aunque les se unen hoy Santo Santo Y aunque les se unen hoy Llenan mi casa Se mueven en este lugar Se mueven en este lugar Mientras la alabanza sube Las enfermedades corren Mientras la alabanza sube El Espíritu Santo de Dios se mueve libre Hoy estamos aquí para adorarlo Hay una nueva generación ahora que está conectada ahí Que está adorando Vamos abre tu boca y adórale Abre tu boca y grita aleluya Abre tu boca y grita santo Porque su promesa es habitar en medio de tu alabanza No importa cual sea la situación que estés pasando Abre tu boca y dile santo Abre tu boca y grita aleluya Abre tu boca y alábalo Porque Él se mueve Él se mueve Él se mueve Él me dio Él me dio El tiempo lo canso Y ángeles se unen hoy Cantamos a una sola Salto Salto Y ángeles se unen hoy Cantamos a una sola Espíritu La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo La tierra canta El cielo adora Y todos gritan Que tú eres santo Aleluya Aleluya Y Él bendecirá tu pan Y tu agua Yo ampararé De ustedes Yo apartaré De ustedes toda Enfermedad Y en esa promesa Estamos refugiados En esa promesa Hoy estamos refugiados De que Él aparecerá Que su gloria Nos cubrirá Aleluya Gracias a todos Por estar conectados Ahí Gracias a los que se están Conectando Gracias a todos Los que están siendo Parte de este momento De adoración Postrados en adoración Mientras sube la alabanza Desciende la gloria Mientras sube la alabanza El poder de Dios Se mueve libre Y vamos a declarar Los que somos libres ¿Cuántos son libres allá? Agarra a tu niño Tu bebé Tu familia Y que los vecinos Hoy sientan Que los verdaderos Adoradores Hoy alaban al Salvo soy Mi alegría está en tu amor Y hoy te canto Porque tú Me hiciste libre En una cruz Te exaltaré Te exaltaré Nunca y noche Adoraré Porque libre soy en ti Eres todo mi vivir ¡Añal! Las cadenas Fueron todas En su nombre Tú eres Libre soy Y todos los que son libres Ahora con su familia ¡Vamos arriba! ¡Vamos a estarlo! Me hiciste libre Yo puedo danzar Me hiciste libre Cuantito al amor Me hiciste libre Yo puedo gritar ¡Qué libre soy! ¡Cuántos son libres! ¡Vamos junto a todos ustedes! ¡Declárenlo! Salvo soy Mi alegría está en tu amor Yo te canto Porque tú Me hiciste libre En una cruz Te exaltaré Te exaltaré Te exaltaré Día y noche Adoraré Porque libre soy en ti Eres todo mi vivir ¡Las cadenas! Las cadenas Fueron rotas En su nombre Yo he vencido Y me hiciste libre ¿Hay alguien que sea libre? ¡Unih! 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 Si tu es tu amo Si estoy libre, yo puedo avanzar Si estoy libre, si estoy libre Y hoy puedo brillar Libre soy 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 Vamos todos danzando Que todo lo que respire alabia al Señor Alabado sea el Señor Una vez más, dilo conmigo Las cadenas fueron rotas Y en su nombre yo he vencido Libre soy Libre soy Libre soy Si estoy libre Si estoy libre Si estoy libre Y hoy puedo gritar Un corazón ¿Vamos todos danzando? ¡Hay libertad! ¿Dónde están los niños con las manos arriba? ¿Dónde están los papis victoriosos? ¿Dónde está la familia que grita? ¡Fuerte! Está listo para brincar Vamos arriba Aleluya Aleluya Bueno es a la vara Jehová Alabaré a Jehová en todo tiempo No solamente en los momentos buenos Sino en los momentos difíciles Ahora como estamos en cuarentena Nuestra alabanza sube directamente Al trono de la gracia de Dios Y le demostramos a Dios que no solamente Le buscamos cuando las cosas están bien Sino que también le buscamos cuando las cosas están mal Sabemos que de Él Depende nuestra confianza y por eso estamos contentos Y estamos listos para adorar Así que di conmigo Cantaré De su gran amor Quiero ver todos los corazoncitos Ahora subiendo a Dele Ahí a los corazoncitos Todos los que estén enamorados del Señor Hay alguien que quiera cantar De la voz del Señor Por acá Arriba Tú eres el Señor ¿Cuántos pueden danzar en su casa? Vamos desde tu casa Declaralo Me salvaste Me salvaste Me diste vida Mi tristeza Mi tristeza En Dios Alegría Tú sanaste Tú sanaste Todas mis heridas A este mundo Este mundo Eres la salida Tu cruz Tu cruz fue el remedio Que mi vida salvó Con sangre Con sangre Acáste Por mi Bebelo Vamos arriba Dios Gloria A ti te adoraremos De ti proclamaremos Que tú eres Señor Arriba Tú sanaste Todas mis heridas A este mundo Eres la salida Tu cruz fue el remedio Que mi vida salvó Con sangre Con sangre Pagaste Mi rebelión Todos en su casa Gritando Cantaremos De tu gran amor De tu misericordia Señor Cantaremos De tu gran amor De tu misericordia 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 A ti te adoraremos A ti te adoraremos A ti proclamaremos Dígalo ustedes Tú eres Señor Cantaremos De tu amor Vamos Ángelo Dilo Tú eres Señor Y todos los que están conectados Ahora Que están enamorados Del Señor Griten Aleluya Te damos Te damos Gloria Y te adoraremos Y te adoraremos Y te adoraremos Cantaremos De tu gran amor De tu misericordia De tu amor De tu gran amor De tu misericordia De tu amor A ti te adoraremos Y tu mamá De tu eres Yo, yo, yo Yo creo que eso se escucha Esta República Dominicana Eres Yo, 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 yo Vamos arriba Grito de juicio Vamos con las palmas Vamos con las palmas Tiempo de alegría Tiempo de gozo Hay que soltar todas las penas Que el cautivo se ha liberado Vamos a ver, dígalo conmigo Yo alabaré a mi Señor 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 Dilo Yo alabaré a mi Señor Yo alabaré a mi Señor Yo alabaré a mi Señor Vamos ahora, levanta a pandero Hay danzarinas ahora que están danzando Busca esa pandereta, busca esa pandereta Ahora, levántala, levántala Yo alabaré a mi Señor 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 Yo alabaré Yo alabaré Yo cantaré Yo cantaré, sus maravillas cantaré Porque Él es bueno, adoraré Él ha sido bueno conmigo Y no me quedaré callado Y lo gritaré a todo mundo Hay una nueva generación que se levanta y grita Cantaremos de Tu gran amor De Tu en mí Te damos gloria A Ti te adoraremos De Ti proclam Que Tú, sólo Tú, Tú eres Señor Aleluya 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 Hoy nos reunimos con todas las prevenciones necesarias Nos cuidamos Decidimos hoy unirnos para adorar junto a toda aquella gente que no ha apoyado tanto en todo este tiempo A toda aquella gente que se ha reunido con nosotros en cada país en Argentina, en Colombia, en Uruguay, en Perú, en República Dominicana, en Puerto Rico Y hoy que nadie puede salir Y hoy que nadie puede salir nosotros oramos y le pedimos al Señor que nos cuidara y que nos diera la oportunidad de venir acá a nuestra iglesia para poder llevar un mensaje de aliento a través de la alabanza Así que levántate ahí donde estás Sin miedo Y dile conmigo al Señor te quiero adorar Ahora levántate y si verdaderamente quieres adorarlo Levántate y adóralo Porque aquel que dio su vida en la cruz del Calvario sabe que no está muerto Él vive y reina con poder y con gloria Diste tu vida en el Calvario Sufriste allí por mí No diste todo por salvarme a mí Tú padeciste en mi lugar Siempre yo te voy a amar Tu sangre diste por amor a mí No sé cómo pagar lo que hiciste por mí Te doy mi adoración a ti Vamos, levanta tu voz y dilo Santo portero Dios de los cielos Te quiero adorar Te quiero exaltar El universo El mundo entero Me tiene que adorar Todas las naciones del mundo Hoy a una voz grita Santo Ven Espíritu de Dios Lléname de tu unción Sana mi corazón Lléname de tu unción Ven Espíritu de Dios Lléname de tu unción Sana mi corazón Santo portero Dios de los cielos Te quiero adorar Te quiero exaltar El universo El universo El mundo entero Te tiene que adorar Vamos, levántate y amor Santo portero Dios de los cielos Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero exaltar El universo El mundo entero Te quiero adorar Vamos, levántate y amor Sobre todo caos Sobre toda dificultad Sube nuestro amor fragante Al tercer cielo Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Ahora sube como olor fragante Al tercer cielo La alabanza De un pueblo Que se postra A los pies de Jesús Sube, sube El perfume Sube Ahora Hay gente que está derramando El perfume a los pies del maestro Por los siglos Por los siglos De los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Digno de honor Digno de toda adoración Por los siglos De los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria Vamos, levanta tu voz Y grítalo Tú eres Él 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 Ahora Se levanta su poderío Su reino se establece en tu casa Su reino se establece en tu casa El rey, el rey se está moviendo Tú eres Él 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 Mire Entra Vamos ahí donde estás ahora Vamos a decirle al Rey que tome Su lugar en nuestras vidas Ahora Vamos a adorarle Y en el nombre de De Jesús Ahora El reino de Dios se establece en tu vida El reino de Dios se establece en tu casa Y ahora todo aquello que está impidiendo Que el gozo del Señor Que el gozo del Señor Está en tu vida se va Toda enfermedad, todo aquello que te agobia Que no te deja lavar ahora se va La presencia de Dios comienza a inundar tu casa El Rey de reyes y Señor de señores Hace la entrada triunfal Y mientras los verdaderos adoradores Perfuman sus pies Ahí el Maestro comienza a orar Ahí el Maestro comienza a moverse Ahora ángeles con sus espaldas desenvainadas Ahora se mueven para limpiar los aires Ahora ángeles con sus espaldas desenvainadas Se mueven sobre Colombia, sobre Argentina Sobre República Dominicana Sobre Perú, sobre Ecuador Sobre todos los Estados Unidos Ahora toda enfermedad corre Toda cadena se rompe Ahora todo tiempo de depresión que hayas vivido se va Toda atmósfera demoniaca ahora se va Toda atmósfera de depresión ahora se va Ahora Ahora el Rey entra a tu casa Ahora el Rey entra a tu casa Comienza a declararlo, comienza a declararlo Tu reino se establece en mi vida Tu reino se establece en mi casa Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Y mientras la alabanza sube La chequina de Dios desciende Y mientras la alabanza sube El Espíritu Santo de Dios nos arropa Hay gente que está siendo tocada por el Espíritu Santo Anda dale libertad, dale libertad El Rey de Reyes ahí está El Rey ahí está Hoy levanta tus manos Y adórale Así que no temas te dice el Señor Porque yo estoy contigo No te angusties Porque yo soy tu Dios Te fortaleceré Te ayudaré y te sostendré Con mi diestra victoriosa Anda invita al Espíritu Santo a tu casa Entra en mi casa El arca de tu presencia Entra en mi casa El arca de tu presencia Así como ver el don Llevaré tu presencia En mi habitación Así como ver el don Llevaré tu presencia En mi habitación Y no me moveré Aquí me quedaré Tu presencia guardaré Y no me moveré Aquí me quedaré Tu presencia guardaré Anda invita la presencia De Dios a tu casa Entra en mi casa El arca de tu presencia Entra en mi casa Entra en mi casa El arca de tu presencia Así como ver el don Así como ver el don Llevaré tu presencia Llevaré tu presencia Mi habitación Así como ver el don Llevaré tu presencia Y no me moveré Y no me moveré Aquí me quedaré Tu presencia guardaré Tu presencia guardaré La presencia de Dios Y en mi casa Habita el arca de tu presencia De tu presencia Tú has puesto en mis manos El arca de tu presencia Tu presencia guardaré Y en mi casa Y en mi casa Y no me moveré Aquí me quedaré Tu presencia guardaré Hay mucha gente ahora que está sintiendo la presencia de Dios Ahora, 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 ahora La presencia de Dios entre en tu casa Anda ponte en el barcón ahí donde está y dile Entra en mi casa Dile a la presencia de Dios ahora entre en mi casa Espíritu Santo de Dios ahora entre en mi casa Entra en mi casa, entra Ahora vamos a declararlo Ya hay libertad Ahora hay casas que son llenas Del Espíritu Santo Entra en mi casa Entra en mi casa Entra en mi casa Vamos a declararlo Entra en mi casa Entra en mi casa Entra en mi casa Anhelamos tu presencia Anhelamos tu presencia Anhelamos tu presencia Anhelamos tu presencia Ahora, ahora, ahora Espíritu Santo 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 Entre en mi casa Entre en mi casa Entre en mi casa Entre en mi casa Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Entra en mi casa Entra en mi casa Entra en mi casa Ahora hay gente que está siendo tocada por el Espíritu Santo Espíritu de depresión fuera Espíritu de coronavirus ahora se va Toda enfermedad se va Ahora la presencia de Dios comienza a moverse libre sanando corazones Hay gente que tenía mucho que no sentía a Dios Hay gente que había perdido la esperanza Había gente que había perdido su confianza En el Señor Aleluya, aleluya Pero dice la palabra que los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas Y ahora el Espíritu Santo está renovando fuerzas Volarán como las águilas Hay gente que estaba en el suelo Pero que ahora el Espíritu Santo de Dios comienza a levantarlo Correrán llenos del Espíritu Santo Y no se batigarán, caminarán y no se cansarán Cuando puse por las aguas Yo estaré contigo te dice Jehová Cuando cruces los ríos no te cubrirán las aguas Cuando camines por el fuego no te quemarás Ni te abrazarán las llamas ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo estará contigo Ahora vamos levanta tu voz Ahora vamos Josué comienza a ministrar ahora Le vamos a dar libertad al Espíritu Santo Y en el nombre de Jesús Aquí hay gente que va a comenzar a sentir el fuego de Dios Hay gente que va a aceptar al Señor ahora Que está sintiendo el Espíritu Santo ahora Y quieres aceptar al Señor comienza a escribirlo ahora, ahora, ahora Espíritu, yeah Espíritu Santo Entra en mi casa Entra en mi casa Entra en mi casa Entra en mi casa Y en mi casa habita el arca de tu presencia De tu presencia Tú has puesto en mis manos El peso de tu gloria Y no me moveré Aquí me quedaré Tu presencia guardaré Y no me moveré Aquí me quedaré Tu presencia Y no me moveré Aquí me quedaré Tu presencia guardaré Daré Oh Oh Tu presencia Anhelo tu presencia Hoy quiero tu presencia Así como estás ahí Aquellos que de una u otra forma Han dejado de escuchar la voz de Dios Aquellos que se sienten secos Aquellos que se sienten solos Hoy levántate porque tu esperanza está en Jesús Y di como dijo Samuel Padre Ven y háblame Dice la palabra Nunca he visto un justo desamparado Clama a mí Yo responderé Ahí donde estás Junto a toda tu familia Dile al Señor que te hable Es un momento de humillarse Es un momento de volver al Señor Es un momento de volver a escuchar su voz Anda de conmigo Señor Si he dejado de escucharte Si en algún momento me he apartado de ti Padre Perdóname Anda levántate Y hace esta oración conmigo Si notas que aprendí a andar al sol Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así Que solo dependo de mí Si notas algo así Si notas algo así Si notas algo así Que solo dependo de mí Corrígueme y hazme ver Hazme saber que no estoy bien Vamos, dilo conmigo Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que no estoy mal Háblame, por favor, corrígueme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios, háblame Muchos han olvidado que la gloria Pero sin eso me pasa a mí Yo prefiero no Amos, levanta tu voz y dilo Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que no estoy mal Háblame, por favor, corrígueme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día Levanta tus manos y dilo Háblame y hazme saber que no estoy mal Háblame, por favor Y aunque duelas me volver Al camino Devuélveme al camino Devuélveme al camino Devuélveme al camino Si hay alguien ahí que quiere aceptar al Señor Cuando dile Señor háblame Anhelo escuchar tu voz Si Dios está tocando la puerta de tu corazón Ahora ríndete completamente a Él Y dile Señor Jesús Ahora anhelo escuchar tu voz más que nunca Te pido que sane la herida que hay en mi corazón Que borre todo mi pasado Y escribas mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Así como el hijo pródigo Que corrió a los brazos de su padre Hoy Dios te abre sus brazos No importando su pasado No importando cual sea tu error No importa cual sea Tus imperfecciones Dios hoy te levanta y te perdona Así que hoy así mismo Solo levanta tus manos Y dile ahí donde estás Si estás en tu cama acostado Si estás en tu casa junto a tu familia Dí conmigo Señor Quiero que tu gloria Llene mi vida y llene mi casa Hazme sentir tu presencia Porque no voy a parar de adorarte Hasta ver tu gloria Aleluya Aleluya Nos postramos en tu altar Que tu gloria llene este lugar No pararemos de buscar Nuestra mayor necesidad Eres tú Pienso si a nos queremos más Inunda todo este lugar De ti Y hasta que tu gloria Y hasta que tu gloria Nos consuma Adoraremos Y hasta que tu gloria Y hasta que tu gloria Y hasta que tu gloria Que tu gloria Pensas ya nos queremos más Inunda todo este lugar de ti Vamos levanta tu voz ahí donde estás y declaralo Y hasta que tu gloria nos consuma Adoraremos Y hasta que tu gloria nos consuma Adoraremos Y yo Tu gloria Y hasta que tu gloria Tu nombre adoraremos Y hasta que tu gloria Al cielo clamaremos Y hasta que tu gloria Tu nombre adoraremos Y hasta que tu gloria Al cielo clamare Tu gloria Vamos declaralo Y hasta que tu gloria Tu nombre Y hasta que tu gloria Tu nombre adoraremos Y hasta que tu gloria Y hasta que tu gloria Tu nombre adoraremos Tu gloria Tu gloria Vamos levanta tu voz y dile Queremos Queremos ver tu gloria Y hasta que tu gloria Te adoraremos Te adoraremos Y hasta que tu gloria 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 Al cielo Vamos dilo Y hasta que tu gloria 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 Al cielo Hasta que No vamos a parar Hasta no ver la gloria De Dios derramarse Sobre nuestras vidas Y hasta que tu gloria Y hasta que tu gloria Y hasta que tu gloria Nos consuma Adoraremos Y hasta que tu gloria No pararemos Caminaremos 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 Te buscaremos Te buscaremos Te buscaremos Hasta ver tu gloria Y hasta que tu gloria Y hasta que tu gloria Nos consuma Adoraremos Caminaremos Con manos levantadas Levántate de donde Estás ahora Y vamos a declarar Ahora Que ante la gloria De Dios Los demonios Tienen que correr Que ante la gloria De Dios Toda enfermedad Tiene que irse Yo estoy sintiendo En este lugar Una atmósfera Preciosa Del Espíritu Santo Y sé que en cada casa Se está sintiendo Esa misma gloria Esa misma unción Que está corriendo Ahora levántate Agarra a tus hijos Agarra a tu familia Porque yo sé Que todo Todo Aquello Que quiera venir A quitar tu paz Todo aquello Que quiera venir A quitar tu tranquilidad Ahora tienes que correr En el nombre Poderoso de Jesús Dice la palabra El Señor No tardará En cumplir Su promesa Según entiende Algunos Algunos Es por tardanza Más bien Él tiene paciencia Con ustedes Porque no quieren Que nadie Perezca Sino que todos Se arrepientan Hoy Yo no sé Si tú piensas Que Dios Llegará tarde A tu socorro Quizá tú dices De dónde Vendrá mi socorro Pero hoy Levanta tu mano Porque tu socorro Viene de Dios Y en esta próxima Canción Que vamos a cantar Ahora en el nombre De Jesús Yo lo declaro Que los aires En tu casa Se limpian Y que si no Habías sentido A Dios Ahora vas a Comenzar a sentir A Dios fuerte Y toda aquella Pereza Todo aquello Ambiente De dificultad Todo aquel Todo aquel momento Que está ahora Perturbando tu casa Ahora se va En el nombre De Jesús Vamos a declarar Ok Vamos a declarar Y a cantar Ven Espíritu Santo De Dios En el nombre Poderoso De Jesús Vamos a declarar Ahora que esa atmósfera Comienza a moverse En tu casa Esto es en vivo Vamos a declararlo Ahora ponte de pie Aquellos que estén sedientos Y desesperados Grítenlo Estoy aquí Desesperado por ti Con un corazón Redirendo Que esperaba Bebé De ti Cuando tu gloria Desciende a un lugar Resucita a los muertos Por tú Con todas tus fuerzas Abre tu boca Y llámalo Ven 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 Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven Ven Espíritu Santo Ven 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 Espíritu Santo Ven Ven Amén, si eres del hogar Cuando tu gloria enciende todo Fíjate a los muertos Por tu poder Que tenemos de ti Que el Espíritu Santo Derrama tu gloria Y esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu Santo, ven Vamos, llámalo ahí donde estás Vamos, ábrele la puerta de tu corazón Ahora al Espíritu Santo Llenes el hogar Transformame, quebrantame Restaurame, oh, vivifícame Libertame, envuélveme Reposa sobre mí Es que cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre ti Él se mueve sobre el caos en tu vida Y todo coronavirus, toda enfermedad Toda situación difícil Se va, se va, se va, se va, se va Espíritu Santo, ven Anda, abre tu boca y llámalo Espíritu Santo Llena 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 Ven 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 Espíritu Santo Ven Espíritu Santo En el nombre de Jesús ahora lo declaramos En el nombre de Jesús ahora hay jóvenes que están recobrando vida Llena Llena el cielo, ven, gritamos, ven, 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 Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, llena el cielo. Ven, ven, Espíritu Santo, ven, llena este lugar. Estoy aquí, estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento, que espera, bebé, de ti, de ti, de ti. Dale ese aplauso al Espíritu Santo. Bueno, ahí donde estás, aquellos que están siendo tocados por el Espíritu Santo, aquellos que quieren aceptar al Señor, pueden escribirlo ahí. La plataforma, todo un equipo de intercesión, ahí vamos a estar contestando todos sus mensajes, vamos a estar orando por ti. Es tiempo de dejar entrar al Espíritu Santo en nuestras casas, porque Él es el que nos da fuerza, Él es el que nos da aliento. Él es nuestro compañero cuando nos sentimos solos. Él es aquel nuestro consolador, aquel que cuando llega la tristeza, la preocupación, aquel que nos hace recordar la grandeza y el poder de Dios sobre nuestras vidas. Así que hoy levántate y cree en el poder de Dios sobre ti. Ese mismo poder que levantó a Jesús desde los muertos. Ese mismo poder que va a cubrir tu casa, tu familia, tus hijos. Ninguna plaga tocará tu morada, ninguna enfermedad tocará tus hijos. Ahora levántate, recobra tus fuerzas en el nombre poderoso de Jesús. Comienza a declarar ahora y di, el Espíritu Santo rodea mi casa, el Espíritu Santo rodea mi familia. No hay miedo, no hay temor ahora en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, dilo, yo me levanto en fe, yo creo las promesas de Dios sobre mí. Yo creo lo que Dios va a hacer, yo creo que Dios me levantará del polvo. Yo creo que Dios me sacará de esta situación. Esto no ha terminado, vamos, declara lo dilo más grande, aún está por llegar. El avivamiento más grande, aún está por llegar en el nombre poderoso de Jesús. Lo creemos y lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos, comienza a dar corazoncitos ahí para el Señor en declaración de que Dios es un Dios poderoso y grande en el nombre de Jesús. Así que ahora levántate ahí donde estás y vamos con alegría, con gozo a cantar esta canción que se llama A Danzar. ¿Estás listo para danzar en la presencia de Dios? Pues vamos, levántate y vamos a danzar en la presencia de Papá. Vamos, levántate y vamos a danzar en la presencia de Papá. Él es quien resucitó. Vamos, levántate. ¿Cuántos están listos? Dan paso al frente, haz algo diferente, demos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos, grita que Él es santo. Es el gran, yo soy en la presencia de Papá. Es el gran, yo soy, imbuje en la cruz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida avanzar. Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar a Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios Y todos con las manos arriba vamos danzando Hay gente que está gritando de victoria Los que están alegres y contentos con las manos arriba Da un paso al frente Haz algo diferente Temos toda gloria a Jesús Levanta tus manos Grita que Él es santo Es el gran yo soy mundo en la cruz Si tú respiras tienes que enamorar Vamos arriba, arriba Vamos levántate Puerto Rico Vamos levántate República Dominicana Colombia, Panamá, Venezuela El Salvador Costa Rica, Uruguay, Brasil, España Argentina México Hay un pueblo que se levanta en medio del caos a adorar al Padre Porque mientras sube la alabanza desciende la gloria de Dios Vamos con las manos arriba Y con todos ustedes, Ángelo Es aquí la generación que no tiene miedo de buscar a Dios Apasionado por Cristo Que no van a cambiar Y su meta es el radical Que no va a estar de acuerdo con nadie del mundo que quiera cambiar su moral Su amor nos hace danzar Su plaza infinita me inspira a cantar A Cristo adoramos no importa que dame porque somos radicales Que no digan que loco está Tus acciones son anormal Vamos ponte de pies ahí en tu casa Saltando, brindando Vamos celebrando quien resucitó Estamos reglorificando en medio del pueblo que rinde alabanza Que celebre con júbilo, danza Alza tus manos arriba Bien arriba es su amor Somos uno, somos uno, somos el pueblo de Dios que sabe adorar Vamos ahí en tu casa Levanta una adoración a Dios En medio de tu peor situación levanta una adoración a Dios El que resucitó A Dios vamos a adorar Su amor hay que celebrar Él es Dios Vamos arriba, arriba con las manos arriba muchachos Todos juntos con las manos arriba Todos juntos con las manos arriba Vitorioso con las manos arriba Vitorioso con las manos arriba Vamos todos aquellos que se sientan vencedores en Cristo Jesús Todos aquellos que se sientan fortalecidos en Cristo Jesús Todos aquellos que pongan su esperanza en Cristo Arriba, 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 arriba Aleluya Ha sido una noche hermosa Una noche de victoria Una noche donde hemos podido Donde hemos podido abrir los cielos a nuestro favor Ahora En esa misma atmósfera Ángelo Yo creo que cantemos esta canción Todo va a estar bien Pero me gustaría Que hagas una oración por las naciones Ahora mismo Están conectados De diferentes países Y hay varias emisoras que están conectadas con nosotros también online Y queremos Dar un saludo muy especial a toda la gente A toda la audiencia de Radio Redentor Hernán Pantojas En Puerto Rico Gracias por el apoyo A toda la gente linda de Redentor Canal Luz en Argentina Ellos también transmiten por la señal de DirecTV A toda Latinoamérica Dios bendiga Mundo Hit Bogotá Ambiente Estéreo Bogotá Jóvenes Cristianos En Colombia Verdad Radio Avive FM En Cali Conexión Extrema Radio Fe aquí Feactiva Bogotá Mass Houston Radio Avivamiento Internacional En Cancún México Tu 95.5 Fuego AM Trendy Y a todo el equipo de Granja Group Y Estación del Cielo Gracias a todos por estar conectados Todos los que están conectados a través de Facebook Todos los que están conectados a través de Instagram Todos los que están conectados A través de YouTube A todos los que están dejando sus comentarios Ahora vamos a unirnos junto a Ángelos Y vamos a hacer este clamor Por las naciones Dice la palabra Si mi pueblo se humillare Vamos ahí donde tú estás Cierra tus ojos Como dice Robert Si mi pueblo se humillare Y buscare mi rostro Y orare Yo iré desde los cielos Y sanaré su tierra Estamos pasando por una situación bien difícil A nivel mundial El mundo entero está colapsado Ya los doctores no dan abasto Los médicos no pueden más Los presidentes no encuentran que hacer Las naciones están buscando una salida Y no la encuentran Pero déjame decirte Que Dios tiene el control sobre todo Y si esto está pasando Él tiene el control Y algo va a suceder Así que cierra tus ojos Espíritu Santo de Dios Te damos toda gloria Toda honra Te amamos Te damos gracias Señor Porque sabemos que cada cosa Que está sucediendo Tú estás en control Así que no importa Señor Lo que esté pasando A nuestros alrededores Como quiera tú eres Dios Como quiera tú eres Dios Si tú no sanas Tú eres Dios Si no lo haces Tú eres Dios Señor lo que sea que tú hagas Tú eres Dios Y te vamos a dar toda gloria Y toda honra No vamos a cuestionar Tus decisiones Así que Espíritu Santo Te pedimos Señor Que por favor Padre sane nuestra tierra Sabemos que hemos pecado Pero venimos delante De tu presencia Señor Humillados Padre humillados Reconociendo que lo hemos Hecho mal Y que te necesitamos a ti Así que perdónanos Espíritu Santo Y sana nuestra tierra Perdónanos Dios Sana nuestra tierra Señor te pedimos Por cada nación Que está aquí conectada Ahora Señor porque estamos En una señal Que llega a todo el mundo Te pedimos que tu presencia Señor salga Dios Ahora a través De la señal de internet Que toques Dios Cada corazón Padre Que sanes cada vida Que tu presencia Llegue a cada lugar Ahora en el nombre De Jesús Hay una porción De la palabra Donde Señor Un hombre le dice A Jesús Solamente si tú Dices la palabra Mi criado sanará Y Jesús dice En ningún lugar He encontrado Tanta fe Así estamos hablando Ahora Dios Estamos declarando Solo la palabra En el nombre de Jesús Y declarando Que donde quiera Que llegue Va a haber sanidad Va a haber liberación Gracias Espíritu Santo Porque tú tienes El control Y ahora te dedicamos Esta canción Porque lo creemos Dios Lo creemos Que todo va a estar bien 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 Vamos todos cantándola Todo va a estar bien 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 Escucha eso Sobre todo Dios tiene el control Y aunque venga lo peor Dios siempre estará ahí Cuando sientas que has perdido todo Y que te han dejado solo Dios siempre estará ahí Y porque Él es fiel Todo va a estar bien La enfermedad se sabe si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Nada puede compararse a Él Y porque Dios es fiel Vamos a decírselo con todas nuestras fuerzas Y con las manos arriba Todo va a estar bien 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 Yo lo creo Todo va a estar bien 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 Vamos levántate y dilo Yo lo creo Porque los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Todo va a estar 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 bien Y escucha esto Te lo digo a ti Satanás puede como a Dios Quitarte todo lo que Dios En un momento le permitió Pero es solo para demostrar Que el poder en su mano está Y tus bienes multiplicar Cuando sientas que estás solo Que te hundes en el robo Que se borra la sonrisa Que se te acaba la vida con Dios Te aseguro todo va a estar bien La enfermedad se sana Si le crees Él tiene el control Él es tu doctor Todos aquellos que están enfermos Reciben sanidad ahora Nada puede compararse a Él Y porque Dios es fiel Todo Todo va a estar bien Todo va a estar bien Yo lo creo sobre la República Dominicana Sobre mi vida Sobre tu vida Sobre tus hijos Toda enfermedad Cualquier hijo Cualquier amigo Cualquier familiar Que ahora mismo esté pasando Una enfermedad fuerte de coronavirus Cualquier otro tipo de enfermedad Tranquilo Dios te dice Todo Todo va a estar bien 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 Todo va a estar Gracias a todo el equipo que está aquí David Josué Adner que está allá atrás Que viajó casi dos horas para estar aquí A todo el equipo de cámara A todos los que estuvieron aquí Conectados con nosotros Creamos en el Señor En medio de ese tiempo difícil Aquel que nunca ha desamparado Su pueblo Aquel que cuando el pueblo de Israel estaba Siendo perseguido Abrió el mar En dos En Dios siempre habrá Una esperanza No importa lo grande No importa lo difícil Que se ve esta situación Dios nos ayudará Dios no nos abandonará Dios nos levantará Hoy acuéstate pensando en que en Él Está nuestra esperanza Y así como decía David ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro no viene de las autoridades Mi socorro no viene del gobierno Mi socorro no viene de mi amigo Porque no va a poder venir a visitarme Mi socorro no viene de las ayudas del gobierno Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Dios te bendiga Dios te guarde De parte de todo el ministerio Gracias por estar aquí con nosotros Dios le bendiga Y esperamos visitar una ciudad Muy pronto Y adorar junto contigo Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video